El Banco Popular de China eleva la prioridad de control de precios. El Banco Central del país asiático ha señalado que en 2011 su prioridad será mantener bajo control los niveles de precios generales mediante una política monetaria prudente. Además, también mantendrá seguro y estable el sistema financiero. Según el banco, continuará utilizando los precios e instrumentos cuantitativos como las tasas de interés, los coeficientes de reservas y las operaciones del mercado abierto para alcanzar la meta y mejorar los instrumentos de política monetaria. Además, recientemente, Olivier Blancard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha señalado que China puede hacer frente a la inflación y al mismo tiempo lograr un crecimiento económico rápido. También en el apartado bancario, las entidades chinas podrán ofrecer servicios de swap de divisas. La Administración Estatal de Divisas de China ha anunciado que abrirá el negocio de trueque de divisas a los clientes bancarios para ayudar a las empresas a esquivar los riesgos de los tipos de cambio. Los nuevos servicios de swap, es decir, de permuta financiera de intereses de divisas, estarán disponibles a partir del próximo 1 de marzo. Las nuevas normas pretenden proporcionar a las compañías más herramientas para reducir los riesgos vinculados a las alteraciones de los tipos de cambio y a las tasas de interés. Además, los bancos podrán decidir con qué tipo de divisas operan. Por otra parte, la región autónoma de Xinjiang invertirá 4.560 millones de dólares en la construcción de aeropuertos. Entre 2011 y 2015, la región trabajará en lograr el nuevo plan de infraestructuras de sus aeropuertos, concretamente en construir nuevos, así como reubicar y ampliar los 16 con los que cuenta actualmente. La inversión de Xinjiang es 4,5 veces mayor a la registrada durante los últimos cinco años y prevé elevar a 22 el número de aeropuertos civiles en funcionamiento. En 2010, los 16 aeropuertos de Xinjiang totalizaron 11,7 millones de pasajeros y 101.500 toneladas de cargas y la previsión es que para 2015 el volumen de carga alcance las 204.000 toneladas y los 20,4 millones de pasajeros. Y ya por último, China se ha comprometido a mejorar su red de transporte fluvial. El gobierno central de China ha señalado su compromiso de establecer una red fluida, eficiente, segura y respetuosa con el medioambiente en los próximos 10 años. Gracias al nuevo impulso de su red de transporte fluvial, la previsión es que China cuente en el año 2020 con 19.000 kilómetros de vías fluviales navegables por los que se transportará 3.000 millones de toneladas de mercancía. El plan incluye ampliar su red de vías fluviales, así como la construcción de puertos e infraestructuras para incrementar la capacidad del transporte fluvial, así como desarrollar las regiones del interior de China. Gracias.